Mi lente está andando... Mira amor, es el apacho Casi se diría que busca ver los ojos del cielo Mira las palomas sobre los adoquines Y las recobas donde descansan las sombras Y esa pareja, manos como sépalos de una flor marchita Voces ajenas que se guarecen en la morada del viento Mientras te digo esto, estremecida por la lejanía y por la ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!